Música Qué triste se encuentra el hombre cuando anda ausente Música Cuando anda ausente Música Si muy lejos es su patria Música Mayormente si se acuerda Eso es parecido ya Música Para sentarme a llorar Música Paso del norte Música 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 De mí se están alejando Música Los pobres de mis hermanos de mí se están acordando Música 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 Para sentarme a llorar Música 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 Música